Oh, hola soy Germán y te puesto un micrófono a que alguna vez fuiste un bebé Jajaja, ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? ¿No? ¿No? Ok La semana pasada desaparecí porque me dolía la garganta, estaba enfermo y bla, bla, bla Esto lo publique en mi Facebook Y a pesar de que hubo mucha gente que leyó esto, también hubo mucha gente que no lo leyó Así que les reitero que cualquier anormalidad en todo este asunto, siempre la explicación va a estar en mi Facebook Pero van sismos En mi país, al menos, ya estamos acostumbrados a los temblores Tanto así que en lo que otros países considerarían un terremoto Aquí los medios de comunicación le llaman sismo de mediana intensidad Existen muchas formas de reaccionar frente a un temblor Primero sería ¡Aaah! ¡Está temblando! O también ¡Germán, está temblando! ¡Ah, tranquilo, si no se siente! ¡Está súper suave! ¡Oh! ¡Está temblando! ¡Debo salvar las cosas importantes! Ok, mi guitarra, mi play Ya listo, que me falta un detalle, un detalle, ya sé ¡Ah, pfff! Mi vida Últimamente todos pasamos tan pegados a las redes sociales que no somos nada sin ellas Tanto así que a veces puede ser un poco exagerado ¡Oh no! Después de este sismo de mediana intensidad Mi pierna ha quedado atrapada Y a mi celular solo le queda un poco de batería Debo usarla sabiamente Podría llamar a una ambulancia para que me rescaten O podría... Hmm... ¡Uh, el medio temblor! ¡Publicar! Batería baja ¡YES! ¡Vale la pena! Ha pasado, no a mi ni a alguien que conozca, pero ha pasado Pasar o vivir al temblor no es nada bonito Pero lo que viene después tampoco es mejor Cuando termina el temblor uno quiere saber si tu familia y tus amigos están bien Y uno a que recurre ¡Ah, el celular! Ya, ya pasó, 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 pasó Querido cliente, le informamos que nuestras líneas están colapsadas Le recomendamos que no sea imbécil y mande mensajes de texto Como sea, nos importa una mierda sus necesidades Así que por favor vaya a chupar el perro a otro lado ¡Adiós! Sé que muchas personas están aburridas de los temblores Incluso cuando ni siquiera hay temblor Típico que a veces corren rumores de que tal día va a haber un temblor Y uno pasa toda la semana más asustado que pago en navidad Y a veces la espera puede ser peor que el temblor mismo Ahora que lo pienso me puse a hablar de la espera Siendo que lo siguiente que voy a hablar no tiene absolutamente nada que ver con la espera ¡NAH! ¿Cómo sea? ¿Problema con los sismos? Aquí te dejo el mini tutorial de cómo sobrevivir a un terremoto ¿Cómo sobrevivir a un terremoto? Hola, soy John Mejor conocido como Johnny Pero tú me puedes decir Don Johnny Estoy aquí para ayudarte a ti a sobrevivir a un terremoto Lo primero que necesitas es hacer una cinta adhesiva ¿La tienes? ¡Excelente! Ahora lo que debes hacer es pegar un tipo de cinta en tus zapatillas Así que la das pegado al piso Y no te caerás como el resto de los imbéciles ¡Funciona! Cansado de las personas histéricas ¡Todos vamos a morir! O comete una cinta para cerrarle la boca ¡Todos vamos a morir! Y si eso no funciona Siempre puedes decirle ¡Cállate mierda! Después de un terremoto ¿Nadie te llama para saber si estás bien? Bueno, eso es porque realmente a nadie le importa tu existencia ¡Oh! Si llamas en este preciso momento al 5534 Apapacheme Te contactaremos con una de nuestras operadoras Las cuales fingirán estar preocupadas por ti ¿Aló? Hola, ¿Cómo te llamas? César Ok, César ¿Todo bien con el temblor? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Ya, ahí tenía hermano Sí, sí, también, está bien Gracias por preguntar ¿Ya, Roberto? Me alegra que estés bien Me llamo César Ok, chao Pedazo de mier... ¡Llama ya! Antes de que nuestras operadoras descubren que les bajaremos el sol a la mitad y renuncien Fin Ok, si eso no te ayuda a sobrevivir en un terremoto Nada lo hará ¡Pregunta! Si pudieses transformarte en un objeto El objeto que sea por un día ¿Cuál sería? Yo me transformaría en una patineta Porque así estaría todo el día WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Fin Y este fue el video de la semana Si te gustó porfa clicar el botón me gusta de acá abajo Si es primera vez que viste lo de mis videos Si te gustó suscríbete Subo videos todos los viernes No olvides seguirme en facebook.com slash germangarmendia Y en twitter.com slash germangarmendia Un abrazo psicológico Y nos vemos el próximo viernes Chau 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 ¡Gracias por ver!